bueno vamos a empezar pues lo dicho chicos, Blas y Xandar van al principio donde se hace aquí el culo de botella y despejan izquierda y después se dirigen hacia el centro, hacia A después Saito y yo vamos al supli de la derecha y Lolo con los arqueros da apoyo de cobertura a las unidades que más sufran darla a listo cuando estéis podéis hablar a ver cómo nos sale, yo pienso que bien bueno pues Saito y Blas van adelante se ha cortado sí Te sigo yo por la derecha, ya tienes que ir alejando, Blas y Xandar juntos a la izquierda Lo que bajen, vamos al supli Saito, derecha, al supli Vale, ahora se trata de capturar el supli Y defender los blancos, en este caso muy bien, Blas y Xandar están perfectos, voy a posicionarlo a Kiko Saito, blanceros ahí, si tienes formación línea, perfecto, Lolo, pon tus arqueros en la bandera y cuando te diga pisas tú, ¿vale? Vale, aquí vienen unidades por ese frente, donde estos dos se encargan de despejarlo y Saito y yo nos encargamos de despejar este flanco, mientras Lolo pisa la bandera y captura Estamos en un modo fácil No es complicado Vale chicos, vamos a avanzar hasta la mitad de la cuesta Vale, ya que se ha despejado todo y se ha capturado Y nos quedamos a esta altura donde está ahora Saito En este caso Saito, vete a llamar, ahí viene el héroe Un poquito más atrás Saito Para los arqueros, bueno en esta dificultad no tienen mucho rango muchos arqueros, pero lo mejor es dejarlo donde están los míos Blas y Saito llamar, bueno podemos ir, este es fácil, Saito derecha, Blas izquierda y Lolo cuando despejemos No creo que sea Esto, lo despejamos Es fácil, con estas unidades podemos atacar por aquí perfectamente, pero lo mejor es rodear por la derecha 2, izquierda 2 y si no hay mucho por el centro, pues dar apoyo a la estructura Lo muy importante es no pisar ninguna bandera, porque si no te atacan con oleadas y te rompen la formación Pueden pisar las unidades, que no pasa nada En este caso, pues ahora nos vamos a preparar para la siguiente oleada Y Blas va a ir por la artillería, Saito, vete por la artillería Xandar, por la artillería tú también Y dejar las unidades aquí en el centro En formación reta Nunca se pisa hasta terminar con la artillería Porque está, mira, está una aquí arriba y otra estaría ahí Me acabo de disparar Es muy importante romperlas, porque si no desgastan mucho las unidades En este caso ya están rotas Y nos vamos a reagrupar aquí Los alabarderos y ponemos formación Los arqueros a la bandera Y aquí más o menos todos sus puntos pegados No sé quién tiene las unidades delante Blas, nos agrupamos todos atrás para enseñar cómo vienen las oleadas Vale, Xandar, para atrás Y nos vamos a poner aquí Porque... Bueno, es como me suelo poner Yo, aunque ahí adelante También vale Bien, en este caso pisa Lolo Vale, capturando todo el tiempo Y ahora van a venir ahí las unidades de caballería Que esperemos que no pillen por el flanco a estas Esto es lo que os comento Si cuando se pisa Se declaran oleadas Está esta bandera La B Que si estamos muy mal de tiempo Podemos ir a capturarla Pero como vamos muy bien de tiempo No es necesario Por lo que no vamos a hacerla Vamos a seguir ahora avanzando hacia arriba Blas y Xandar se van a ocupar delanteada izquierda Fainto y yo derecha Cuando despejemos esto Que parece que ahora es cuando Despejamos la mitad Pero parece que no Pero se ha quedado ¡Fainto! ¡Soloro! 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 Vamos, no pisas bandera Perfecto, se mandan las unidades Y las unidades en caso de despejar la bandera Es muy importante no pisarlas Ahora mismo Blas y Sándar Van a cubrir izquierda Yo la voy a cubrir con Saito aquí derecha Que son las dos enteadas que ya se pueden pedir Y Lolo se va a quedar con los arqueros pisando la bandera cuando le digan Ahora estoy muy pendiente de la dita que viene Vale, creo que estamos todos, Lolo puedes pisar Y aquí se mira cuál es el flanco que más carga lleva En este caso viene con el héroe La gran mayoría por la derecha Los alabarderos pueden avanzar al flanco derecho Y aquí la izquierda creo que no está siendo atacado Sí, el de los alabarderos puede dar apoyo en este caso a la derecha Detrás de los escudos Con calma se hace un tapón Y no debería de pasar nada Mientras tanto lo aconsejable es que Lolo o yo Que tengo distancia Estaremos en la bandera pisando y el resto de Tantapol Y como hacer esto ya se pasa así Y bueno, el normal, el difícil Es lo mismo también En este caso salimos Lolo, sal y te da 10 promander para capturar Pues así chicos Es como se hace Uno Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!